Música Amigos de Microespacial, se decretó el 1 de junio como el día de la marina por haber sido esa fecha en el año de 1917 en que se aplicó definitivamente el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra y desempeñar un cargo o comisión en ella se requería ser mexicano por nacimiento y esta misma calidad sería indispensable para capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y de manera general para todo el personal que tripulara cualquier embarcación que se amparara con la bandera o insignia mexicana. Es así que desde el 1 de junio de cada año, desde 1942, se conmemora el Día de la Marina fecha instituida en el calendario cívico nacional por el entonces presidente de México, el general Manuel Ávila Camacho como el día dedicado a homenajear a aquellos que realizan alguna actividad en el mar como los marinos mercantes, pescadores, prestadores de servicios turísticos quienes realizan la extracción de protorio en el mar y los integrantes de la Armada de México quienes brindan seguridad y protección en nuestros mares para el impulso del desarrollo marítimo nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!